vaya miren today the day vamos a decir que este es ya otro día más otro nuevo amanecer y me siento pero recontra que feliz la verdad honestamente me siento recontra que feliz porque es otro día más que dios los ha regalado que dios nos da la oportunidad de tener un nuevo día un bellísimo día bellísimo como dicen los italianos bellísimo día miren y aquí estoy dándome un rico descanso ya voy a traer mi cafecito solamente estoy dándole un tiempecito más para meterle algo a la panza y hacer mi rico cafecito miren pero aquí quiero que ustedes vean cómo va el tráfico ya la calle ha cambiado muchísimo ya está pero bien licita ya lista para que no sé qué cosas lo que le van a echar grava alfalto pero va a quedar como de película la calle mire qué gran bendición de dios y nosotros a pensar de que cuando venimos aquí hace un año la calle estaba pero bien recontra que destruida llena de hoyos y miren ya la están fabricando y está quedando pero bellísima ya tienen creo yo si no me equivoco como cuatro meses a cinco meses y está presupuestada para hacerla de un año pero que la en dos años no importa pero la cosa que que la dejen bien bonita miren aquí está miren hay andadito y posiblemente hoy vengan los señores suscriptores hay va el camión de la basura no hoy posiblemente vengan los señores constructores ahora posiblemente vengan y empiecen la labor de poner el piso en la casita hoy primero dios va a tener cerámica la casi también en esta casita que también hoy posiblemente primero dios empiece y me comentaba a él me comentaba a él me comentaba a él de qué a lo mucho a lo mucho una semana para hacer todo ese trabajito bueno 23 días para el piso pero como vamos a pedir una galerita una galerita que posiblemente vaya allí o no se llama el señor constructor y me comentaba él me comentaba él de eso verdad de que posiblemente esté el piso 23 días el piso verdad y ya esté él como se llama la otra cuestión al esto va para la galera que posiblemente vaya allí y tenemos que resembrar los dos palos verdad vamos a resembrar los en otro lugar porque que él es de mango y éste de este volado rojito en el día como un chap capulín 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 así es que así mérito van las cosas y el montón de trabajadores de el fobial así que esta casita vamos a ver vamos a ver qué qué planta tira ya en su respectiva piso lo único que va a dar es más trabajo porque vamos a tener que barrerlo y trapearlo y este solo es de barrer miren así como está pero va a quedar bonito primero dios y contarles miren de qué de qué este palito de mango no quiere dar mango ni flores ni nada me imagino que es mango viejo ya para lo viejo voy a hacer sea como desea pero ya demasiado tiempo ya pero hace sombrita va a tira planta también verdad tira planta este si no tira planta pero tira buena sombra en en invierno pero este estaba pensando de qué de que no 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 tira este sombra en el en el verano pero miren ahorita lo puede llevar a la calle para que la vean ahorita mismo ahorita mismo lo puede llevar a la calle ay 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 canta y no llores porque cantando se alegran cielito lindo los corazones vaya vaya miren los pajaritos siguen cantando ahorita voy a ir yo atrás la llave voy a llevar allá afuera vaya miren 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 cómo está delicita la calle ya se ve diferente miren esto ya no estaba si todo está viendo diferente hasta esta casa está ganando planta me está tirando planta ya mira bien bonita bien ategladita miren la tierra miren cómo se ve delicita bien bonita se mira la calle pero miren aquí aquí ya se ve más limpio se ve como lista para un buen jardín o otro avance o un parqueo de carros etcétera etcétera pero bien bonito miren cómo van los carros llenos 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 y si hay un tráfico bárbaro señores miren miren pero con esta mujer voy a platicar porque porque el ingeniero supuestamente de la obra me dijo que iban a arreglar allá el golpe que le dieron a mí como se llama a la maya pues con sus tubos o sea el cercado oigan vamos a ver, vamos a ver ya le voy a preguntar a la muchacha, vamos a ver aquí hay muchacha que está allá, le voy a preguntar pero así está el cantar de los pajaritos mire el amanecer mire, así está mi vecindario todo bien bonito, de precioso y ahorita les estoy trayendo las primicias miren que ya la calle va quedando pero súper ancha a como estaba anteriormente ya va quedando ya va agarrando estilos, ya va agarrando plantes lo único, lo único es que si va a tomar más tiempo verdad así es que yo le voy a preguntar a esta muchacha que donde está el dichoso ingeniero que vino y lo va a arreglar esta cuestión ahí ahorita le voy a preguntar permítanme vaya miren como les seguía explicando miren ya hay más ambiente ya están echando agüita ya reclamé por el golpe y ahorita mismo voy a continuar voy a continuar este en esta cuestión miren te voy a explicar a la dina todo lo que hice aquí espéralo David ya van a ir ya les digo ya les cuento ya pagué el pan que ayer lo agarre fiado pero ya lo fui a pagar que más que más que más ni nada ni nada ni nada fije que ahí están ya los trabajadores del volado pero también fui allá arriba y me puse las pilas a como se llama averiguar donde está el ingeniero de la obra no no hoy sí lo porque gole con una ingeniera mujer era ingeniera yo soy ingeniera me dijo ah pues sí y como hay que son sus sub con sus contratistas y hay contratistas y hay de la obra real que es fobia alba pero ya saben quién tiene que responder por eso se van haciendo los locos porque tal vez alguno es sub contratista esos no son propios de la empresa lo andan en el uniforme pero no son originales de la empresa donde los que ahora los trabajitos así pero le dije que no porque no me están cumpliendo le dije yo tienen que ser responsable pues no ahorita mismo voy a averiguar yo yo soy yo soy la ingeniera Tatiana me dijo como dos semanas como dos semanas tenemos ya y nadie dice nada no nadie no todos lo dicen solo dicen el lunes el lunes está el día pero es que van de ser esos otros que solo lo contratan momentáneamente no y ayer le pregunté a David cuánto vale esa cuestión me dijo como unos 20 pesos 30 dólares me dijo no es la gran cosa pero quiero que lo enderecen no pero es que va a decir poquito no no es que lo enderecen otro tubo el constructor le hubiera dicho que cuánto va si con otro tubo nuevo ese dinero ha emparejado con la bolsa de cemento al suelo ajá ajá eso ajá está bueno entonces si primero Dios que lo arreglen miren si hay cargo ajá pero yo iba para arriba casualmente iba para arriba verdad ajá a enseñar pero bajaron la la guardia para atrás ajá 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 vaya está bien ajá 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 ajá